¡Ándale! ¡Ándale! Así te quería agarrar, ¿no? Que ya te ibas a dormir. Pues ya casi es temprano. ¡¿Qué es eso?! No son los mismos. No, son otros. ¿Qué onda? Es el lote de un amigo que me prestó. Me prestó porque los va a vender y me dijo Güey, yo sé que te gustan, que es de tus preferidos, entonces si te falta alguno llévatelos para que los cheques y ya me dices con cuáles te quedas. No te hagas, no te hagas, los vas a comprar todos. No, 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 hay que checar para ver cuáles me faltan. Pero ese no lo tienes. Sí lo tengo, pero mira, por ejemplo, estos cuatro. A ver, espérate, espérate. Te escucho muy emocionado. Pues sí, son spoilers. ¿Quieres que grabemos por el canal? Arre, lo subimos. ¿Sí? Se arma. ¿O qué? Se arma la machaca. Espérame, espérame un momentito. Mira, mira, con la magia de la producción. ¡Ay, güey! ¡Qué padre! ¡Ay, hasta cervecita y todo el pedo! Esa es producción. No manches, y esto es rapidez, ¿eh? No chingaderas, ¿eh? A ver, ahora sí, pláticame. ¡Ay, güey! ¿Era esta cervecita y todo? ¿Botana no hay? ¡Ay, no! ¿No? Bueno, no está tan buena la producción, entonces. ¡Ah, no es cierto! Ah, me estabas diciendo que estos de aquí... Ah, te decía que... Dejalón, pues estas cuatro a lo mejor no me las quedo, porque son las más nuevas. Ya las tengo. Son las más nuevas, pero a lo mejor las puedo conseguir más fácil si quisiera otra, ¿no? ¡Oh, Darth Vader! Darth Vader, de hecho, esta se la regalé a un buen amigo que la tenía empacada y se la regalé, que es bien fan de Star Wars, pero yo ya la tenía abierta. ¿Ah, tienes aquí, verdad? Sí, sí la tengo ahí abierta. Ahí está. Entonces, se la regalé empacada a mi compa, Checos, y ve los videos de Pizza Way, patrocinanos. Se la regalé, felicidades por su niño, por cierto, por su niña que acaba de nacer. Entonces, esta se la di a él porque dije, esta la puedo agarrar fácil, ¿no? Porque es actual, cualquiera de estas. De estas, sí me pongo de repente a verlas y, ¡ay, güey, a ver con la que la tengo! Hay una variante de esta, a ver si le noto algo, no sé, de estas me gusta como clavarme a verlas, ¿no? Porque es un casting de mi, yo creo que de mi top tres, que me gusta mucho. Entonces, este compa, el tocayo, sabe lo que me gusta y por eso me dio chance de, güey, llévatelas y la que quieras quedarte, por eso me traje todo el lote. Ahora, a lo que has visto, ¿cuáles son? De lo que te truje. Esta se me hace bien bonita, esta es como la clásica, ¿no? La negra. La negra, pero de entrada, lo que no tengo, lo que creo que no tengo, es la primera que salió. La primerita que salió no la tengo, ¿qué es esta? ¿Cómo que crees que no tiene? No, bueno, esta estoy seguro que no la tengo y esta la había buscado. Esta es la de 1977, cuando yo nací. Ay, no mames, ya van a saber los años que tengo. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Sí, fue la primera, la primera. Este casting, te digo, a mí es de los que más me gustan desde siempre. Yo como que me acuerdo haber tenido una de morro, yo creo que, que por eso cuando la volví a ver algo, abrí en mi mente. Y esta es de las Red Lines todavía, mira. Ay, es verdad. Traen llantitas Red Lines de 1977, fue esta. Y esta está en buena condición. Esta seguro me la voy a quedar, sí. Esta todavía, la primera salió con dos ventanitas. Esta es la primeritita que salió. Porque esa tienes como, ay, ya vi un montón. Ay, tres, nada más. Es que, ¿sabes qué? De repente me he encontrado y, no sé, es un casting que lo veo y a que ya lo tenga lo quiero agarrar repetido. Sí, te entiendo. O sea, en el Tiangui se acabó de comprarnos algunos repetidísimos, pero los vi y los compré. Así pasa. Pero esta me dio, cuando la vi, dije, güey, es la Red Lines, qué chido. Qué chido, se me hace. Te digo, es un diseño que se me hace. No sé si haya, en realidad, una Red Lines, pero se me hace como si hubieran mezclado aquí una van con un carro deportivo aquí enfrente y con el spoiler. No sé, una combinación bien loca que se me hace. Imagínate para el 77 este diseño. Pues la primera vez que yo vi un carrito de esos, la verdad, no me gustó nada. ¿No? Le agarré cariño conforme me estabas platicando y todo. Pues no sé, es que a mí el diseño se me hace, imagínate, llevar a los morros en una de estas a la escuela. ¡Ah, perro! Bien chido. Es que el diseño está bien loco, de Larry Wood fue el diseño de esta, de esta de Spoiler Sport. Entonces te digo, en primera, esta se va a quedar. Esta salió también con dos ventanitas, salió también en el 77, creo. La diferencia es que no tiene la línea. No tiene la línea, ya no son red line, son llantas duck wall, normal. Duck wall. Pero trae el diseñito, yo creo que de todas las spoilers, el diseñito este es el más chido. El que trae el nombre y trae aquí como la playa, el solecito, las nubes y todo eso está, está chingón. Y esta ya la tengo, pero, pero esta está, mira, está al 100, está al 100, entonces, ¡ay, hijo de su pinche madre! Esta blanquita que a mí también se me hace bien padre, pero esta ya salió con una ventanita y trae el paracaídas. Yo corría en chinga y se paraba, ¿no? ¿Por qué, qué onda? No, yo la que tengo, creo que está más, más jodida, está más, más fea. La blanquita que yo tengo que está un poquito más fea, entonces igual me puedo quedar con esta y vender la otra. No la saco para que no se nos revuelva. Pero lo que te digo, que te das cuenta de estas, dices, ¡ay, güey, está igualita y todo! Pero una tiene base Hong Kong y otra tiene base Malasia, entonces, es variante. Entonces, la mía, no me he fijado cuál es, pero... ¿Quieres verla? Ni una vez, ¿verdad? Pero no la revuelvas. La mía es base Malasia. ¡Órale! Y sí, está más jodida. Sí. Que cualquiera de las dos. No inventes, sí vas a comprar tu elote. Entonces, espérame, llevamos una, apenas una. Y esta, pues a lo mejor las dos, sí. Sí, iba a decir, la variante, no, pero de todos modos la de Malasia, que es la que yo tengo, ve, está, está como sin, como no. Aquí vas a decir, no, 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 sí, el meme. Bueno, sí. Esa azul es la que no había visto. Esta azul, sí, ahí la tengo también. Sí, a ver. ¿Y esta solita? Esta ya la tengo, pero pues hay que ver cuál está más chida, ¿no? A ver. Pues ahí se dan, ¿eh? ¿Te fijas cómo las dos están dañadas de donde mismo? Como que al volcar, pero se ven igual, base Malasia. Agua, es que no, ya no lo vayas a traer. No, pero bueno, híjole, no sé. No sé, ¿verdad? Y de esta hay una que ni siquiera, yo no he visto en vivo que es así, azul, pero en base azul. Con la basecita esta negra, en azul. Entonces esa la busco. No la he visto yo nunca, si alguien sabe de esa, ahí pongo en los comentarios para. Ok, ya, una, una menos. Entonces posiblemente se vaya, una, dos, tres. Sí, porque bueno. Vas a agarrar las dos blancas. Sí, por eso, una, dos, tres, cuatro. Y luego la doradita esta, que está chida. Esta venía en un paquete así, esa estaría chido agarrarle un paquete que son puros carritos dorados. ¿Ah, sí? Voy a buscar la imagen para ver si la ponemos aquí. Puros carritos dorados. Puros carritos así. Ah, órale. Vienen creo que seis y el paquete está chido. ¿Y de esta tienes? De esta tengo una, pero yo tengo una variante porque hay de dos y una ventana. Ándale. Y una trae el paracaídas y la otra no. Ok. Entonces, la que yo tengo, la verdad, creo que no sé cuál es. ¿Es mi imaginación o esta está más? Fíjate que yo ya lo había visto. Sí. Ya había visto eso. De hecho, yo veo de aquí estas dos como más amarillas y estas más claritas. A ver, apágalo esta luz. Sí, mira. Entonces, en un video que hicimos anterior, cuando compré una de las Holt, te acuerdas que yo la compré porque también hay variante. Sí. Pero cuando las compré, te acuerdas que dije, güey, hay amarillo diferente. Oh, my God. Entonces, en esta, al parecer, también va a haber variante en las ventanas y variante en el tono del dorado. Creo. Porque ve estas dos, por ejemplo. Mira, las dos que son de ventana. Es que no sé si en la cámara se alcanza a apreciar. Sí. Pero el tono, mira, ahí está. El tono es diferente. Sí. No te pases. Entonces, ay, Dios. Entonces, no sé. La de esa y la que tienes, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es de dos ventanitas y como el más apagadito, el amarillo. Pero aparte está más rayada. Hay que analizar bien para ver con cuál. Por lo menos una de una ventana sí se queda. Una de dos también. Una de dos también porque es variante. Y una de... Bueno. ¿Cuatro? No, a lo mejor dos. Se quedan dos posiblemente. Y luego esta, que... Esta como que la relanzaron como en los ochentas. ¿Tiene un año diferente? Sí. Esta es, si no me equivoco. La que salió ya con una ventana de las verdes salió en el ochenta. Tres años después de la otra. Pero ya la sacaron con el molde de la ventana. Y con el paracaídas. Y esta sí me la voy a quedar porque las que yo tengo aquí son todas de dos ventanas. Y yo tengo esta pero empacadita. ¡Wow! Yo pensaba abrir una de esas para tenerla ahí. Pero dice, pues ya cayó, pues mejor la dejo cerrar. ¡Wow! Las Hall, que ya las tengo. Que es una de una ventana y una de dos ventanas en diferente tono. Estas no sé porque ya tengo, si acaso una, que es esta, que es la de dos ventanas, que... No, pero es esta de acá. Y esta, que es la de una ventana, que es esta. Son estas dos. A lo mejor me quedo con esta, que está mejorcita. Porque esta sí es la misma, está repetida. ¡Ay, no! Pero este jolo que está... Tiene un ojo diferente. De esta a lo mejor se queda una. La mexicanita. La rosita. La rosita del 83, Abrimar. Pero de esa ya tienes. De esa ya tengo. Y está igualita, ¿no? En el trato. No, está mejor. Por lo menos tiene el alerón. Mira, tiene el alerón de atrás. Y sí está, mira. ¡Ay, verdad! Las llantitas sí las tiene un poquito más cuidadas. Las... Oye, pero el... Ah, sí está bien. Es como mugre o raspado. No, como que sí le dieron mucho. Acá también, pues está mejorcita. Y de frente se ve mejorcita. Pero pues es una mexicana, ¿no? Es como... ¿Cómo dejarla ahí? No sé, o sea, se me haría chido, pues, tenerla, ¿no? Tener, como así, a tenerla jodida y la más jodida. Y luego agarrar una más chida, ¿no? Estaría padre. Y luego una ultra hot. Este es como tinto quemado. Es como tinto quemado, cobre. Está chida. No, es cobre, es este, ¿no? O es café, no. No, es que ahí va. O sea, este es como... Pues sí, como cobre. Brilla así bien chido. Esta ya trae otro tipo de llanta. Mira. De hecho, creo que el tipo de llanta es ultra hot. Órale. Ah, ese como que sí lo vi en el álbum. Sí, ya son... Ah, sí. En el álbum venía. Este color está muy padre. También el diseño está chido, así de rayitos, ¿no? De hecho, acá está arriba, mira. Acá está también esta empacadita. Y cuando la vi, se vino para acá. Órale. Está chida, nada más no sé si abrirla, porque la verdad la burbuja ya está muy amarilla. Pues es lo que le da... De hecho, está quebradiza, ya nada más le haces así como que truena. Pero es lo que le da emoción. Entonces, si ya la tengo aquí, pues dices. Ya, para que la abro también no sé. Y aparte sí la tengo acá también. Ah, también, miren, tienes varios ahí. Aquí está otra que también está en buen estado. Está en buen estado. Esta es una ventanita. Y esta es una ahí que compré en un lotecito de cháchara que venía, mira. Sí, la golpeaba y venía en un lote así con un chingo de... Y la de tu amigo está súper... Sí, esta está... Creo que esta está mejor que esta. Porque esta trae unos jegues acá. Entonces, esta, como está mejorcita, casi no trae golpes, está en duda. Está en duda. Está en duda. Está en duda porque podría abrir aquella, ¿no? Ok. Esta otra que es la misma, pero en versión mexicana. Ay, el color feo. No, pero por eso son especiales. Sí, 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 por eso son especiales, o sea... Los colores que no... Y hay dos, hay dos que tiene esta cosa. Está esta, que está... La pintura está entera, pero el tampo está borrado. Siempre. Yo creo que uno juega así y se los borran, ¿no? O jugaba así. Y la diferencia de esta, pues ve, es la pintura. Pues vean en el color, ¿no? Digo, para saber, porque yo no sabía, yo ni siquiera sabía que era mexicana. Yo las veía y era lo mismo. Pues ve el color, se nota acá este como quemado. De hecho, se ve más cafeíste, como más tinto, ¿no? Sí. Y otra cosa que el vidrio lo trae oscuro y este lo trae como más transparente. Si le ve la luz, entonces en eso pueden diferenciar, en la pintura. Oye, ¿este no tiene espejo? Porque los dos son base Hong Kong. Y esta también es mexicana, pero está abierta. Pero fíjate, esta está enterita de la pintura. No tiene vidrios, así como que se le botó, como que se le quedó el remache. Se le perdieron los vidrios. O alguien lo hizo a propósito para intentar restaurarla, ¿no? Ah, ¿sabes? Pues restaurarla no, porque estaba enterita, mira. Digo los vidrios, porque al parecer los que son más transparentes se ponen más feos. Sí, aunque el año en que sigo clonar. ¿Y de ese del mexicano no tienes? Del mexicano, esta no la tengo, de las que me hacían falta. Ah, entonces vas a comprar los dos. Fíjate, las que me hacían falta de aquí hasta ahorita es la Red Line, esta que ya salió que hay una base diferente, la mexicana. Y se supone que entonces me van a hacer, si mis teorías son mamonas, son ciertas, me harían falta tres de estas. Que aquí hay dos, ¿no? Yo poniéndome en el plan mamón de que huele a variante del tono de color, ¿no? Pero yo no me clavo en eso, en otras cosas, pero en esta sí, otra más. Que esta tiene como el mismo, como un diseño diferente, pero el mismo concepto de la palmerita y ese. Esta chila, ¿no? Sí, esa. Las ventanitas estas ya son hot ones. Por la fecha dices que el verde es más clásico, pero a mí me gusta más el verde. Sí, esta ya es del 2011, del 2011, de hecho aquí ya cambian las llantas. Esas creo que son hot one gold por el dorado, hay unas en blanco. Está muy padre, esta negra. La negra ve el vidrio azulito, está chida. Si el vidrio sí está azul, porque los interiores están azules. Los interiores están azules, ah, cabrón, si es cierto, entonces. No, mira, el vidrio es transparente. El vidrio es transparente y el interior es azul. Está bien padre. Y este diseño también me gustó, digo, comparado con el anterior. Mira, es el mismo, como el mismo concepto. De hecho, es igual, pero remasterizado, exactamente. Del sol. Del sol saliendo, metiéndose. Atardecer o amanecer. Yo creo que atardecer son más... Más común, ¿eh? Más bonitos. Y aquí ya le quitaron el paracaídas. Y está chido aquí, mira, que le pongan esto en rojo. Y este acababa de conseguir otra. Esta ya la tengo. Aquí está. Y esta la acabo de conseguir la semana pasada. ¡Ándale! Pero esta tiene una peculiaridad, que esta es Chase. Es exactamente la misma, pero trae las mismas llantas. Pero aquí dice Hot One. Entonces es como una versión diferente. Y ya la tenía empacada. Y dije, ay, güey, ni me voy a dejar esta, que está abierta para ponerla ahí, ¿no? ¿Cuántos vamos? Esta se queda y esta seguramente no. Y este es el mismo diseño. Y están chidas porque son de metal. Pero el moradito también se ve padre y ve las ventanas. Estas sí son de otra. En naranja. Estas sí las traen naranja, naranja. Y también el interior. Y también el diseño clásico está bien chido. Y son de metal. También eso me late. Que es un base de metal. También. Esto me gustó mucho. Aunque no trae el paracaídas, pero que tenga la línea roja ahí, está padre. Y esta ya la tengo. La tengo así en buen estado. Estas me gustaría encontrarlas también así en su empaque. Para tener también empacaditas. ¿La moradita? La moradita. Uh. Ok. Y luego hay otras que traen un diseño ya diferente. Esta misma que trae... Estas mismas llantas que la anterior. Y luego hay una que regresó a las black balls. Está chida esta. Este diseñito. Este me gusta mucho el diseño como... ¿Un color mate? ¿Sí tienes acá? Sí, tengo las dos. Están padres también. Estas dos ya más nuevecitas. Tienen que ser como el 2011 también. Por ahí. 2012. Las dos es el mismo diseño. Son las únicas dos que han salido con el mismo diseño. Pero con diferente llanta. Que me gusta más esta llanta clasicona. Que esta llanta no... No me gusta mucho. Lo he visto en varios casting. Y como siento que no. No está tan chido. Y sí, sí. Están ahí las dos. Ay, pues sí. Ya tenías varias aquí. Sí, sí tenía varias. Y luego las últimas dos que salieron. Creo que en 2012. Y 2015. Creo que fue la última. 2012. ¿Cuál fue? No sé. Me acuerdo si salió primero esta. En las series premium de Podculture. Que estas ya vienen de llantas de goma. Esta es una serie de Looney Tunes. Mira. Aquí viene la serie de Looney Tunes. Aquí le pintaron casi ninguna. ¿Te fijas? Sí. Esta es la única que viene pintada con los faritos. Y también el alerón. Y el alerón. Es la única. Y esto le resalta chido, eh. A mí me gusta mucho cómo le resalta aquí. Y el diseño del... ¿Cómo se llama este? El Marcelito. ¿Elmer? No. ¿Elmer, no? No sé. Ahí pónganos si saben. Pero está chido el diseño de los planetas. Y el personaje está chido. Me gustó. Y esta última que es la misma serie del 2015. De Star Wars. Que está bien chida. Esta regresaron a una llanta Red Line. Pero con 10 rayos. ¡Órale! Ya es súper moderno. Sí, súper moderno. Pero la llanta sí de 10 rayos. Y así como salidita. Está bien padre. Y luego ahí la estrella de la muerte. Y el David Barry de acá como... Te voy a matar, perro. Está chido. Las rayitas acá. Este de acá atrás. Mira que le dejaron este diseño. ¿Qué dice ahí? ¿Star Wars? A ver. A ver. ¿Le alcanza a ver? No. ¿Gul? 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 ¿No es el nombre del casting? No, no creo. Bueno, ahí cuando le hagamos zoom se va a ver. Y esta es la última que salió. Y hasta la fecha, desde el 2015, no ha salido otra. Yo creo que alguna vez la van a volver a sacar. Estaría bien perrón que saliera una en RLC. Puta, esto sería... La sensación. Bien chido. Sí, sería una sensación que saliera en RLC. Ojalá y la saquen algún día. O otra, que saquen alguna otra. Alguna otra premium o... No sé. Lo que estaba viendo, que nunca me había dado cuenta. Bueno, sí me había dado cuenta. Esta es la única que viene de base de plástico. Y es viejita. No sé por qué le pusieron base de plástico. Como dices que hay una de base azul. Sí se ve como muy... Del estilo muy azulado. O muy colorido. Sí, pero hay que conseguirla. De estas, me gustaría tener todas en empaque. Esta serie va a ser imposible, ¿no? De hecho, esta... Alguna vez me dijeron que venía en una pista. Pero no sé si es cierto. He visto unas fotos de unos empaques que no sé si sean reales. Si alguien la tiene, nomás mándame la foto para verla. Y estas, las tarjetas de estas. Que ya las pusimos también en el otro video. Están bien perras. Hay dos. Una en azul y otra en amarillo. Perrísimas las. Y estas tarjetas también. Que trae el casting. Esas de los Hot Ones. Se me hacen perrísimas esas empaques. Y aparte de estas, existe un parche. De Spoiler Sport. Estaba viendo que hay una que juntabas cinco tarjetas o algo así. Había cinco casting que venían con cinco tarjetas. Y los juntabas y te daban el parche o algo así. Entonces ese parche estaría bien chido conseguirlo. Hay uno en eBay que lo venden con todo. Y la camioneta. Pero Foots está. Foots. Foots. No, le piden mucho. Ok. Entonces bueno, ojalá y un día lo podamos conseguir. Y tener así una buena, buena colección de las Spoilers. Y si tienen más, hablen. No, algunas otras porque para tenerlas así al 100. Estas son de las que sí me gustaría tener al 100 todas. Entonces poco a poquito ahí van cayendo las oportunidades. Como aquí a ver que nos quedamos con el tocayo. Pienes a quedar con todo ya para que... No, 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 bueno, sí. No queda. Se puede actualizar el final de este video. Se puede actualizar el final de este video. No, a ver que es irse calmado, irse calmado también. Pero te digo, pues a lo mejor nada más lo que no tengamos y ya alguna que queramos mejorar. Y a lo mejor cambiar o vender la anterior para que la colección se haga chida y mejorarla y tenerla bien perrona. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta ese casting? ¿O con qué casting están así clavados? Clavados de que digas, güey, las quiero tener todas. Buscar variantes así que te clavas viendo, güey, esta sí es diferente o eso. Cuéntenos ahí a ver cuál casting tienen ustedes así. Obsesión. ¿Tú con cuál? Ah, tú con los... Los Bone Shakers. También tan chidos. ¿Sabes? Ahí cuéntenos, carnales. Por ahí chequen el video que tenemos donde nos mandaron unas de Hulk para que vean ahí las diferencias. Ahí fue donde me di cuenta y de casualidad junté las cuatro. Chequen ahí para que vean, ahí se alcanza a ver la diferencia pues de las cuatro. Y ahí coméntenos a ver qué opinan de esta cuestión de querer tener todo de un solo casting. Ya nos desvelamos. Ya nos desvelamos sin querer. Ah, pero está chido. Está chido aquí grabar videos, platicar y pasar tips ahí que tengamos. Y si tienen tips de esto, también escríbanos de esto. Ah, ¿sabes qué, güey? Se te pasó esta o esta tiene esta diferencia. Y a lo mejor desde que yo hace poquito todavía decía, güey, ya me faltan bien poquitas. Y después, vale o madre. Ahí chequen los videos de todos modos que tenemos anteriormente en este canal. Y los esperamos en el siguiente. Muchas gracias, carnales. Nos vemos. Bye. Adiós, Pato. Adiós. ¿Compraste una chela o dos? Sí, todavía hay refinado. ¡Uh! Adiós.